Música Nos vamos a saludar con nuestro primer invitado, el doctor Yacu Pérez Póngalo en pantalla al doctor Yacu Pérez Primero quiero saber cómo nos escucha, cómo está mi estimado candidato A la presidencia de la república por Pachacútico, usted nos escucha, buen día Buenos días, perfectamente, un saludo a todos Muchas gracias, candidato Bueno, me gustaría primero consultarle a usted, porque usted también es parte del pueblo Las medidas que ha tomado el gobierno desde justamente hace unas, un poco más de 24 horas Con respecto a lo que estábamos comentando hace un momento con Ángel Matamoros La decisión de que la gente no queme sus monigotes de un momento a otro Me gustaría escuchar el criterio del candidato Yacu Pérez Bueno, es un golpe duro que se da a la economía del país Es un golpe que se va con los más, con los sectores más empobrecidos Justamente en Navidad y en Año Viejo permite un respiro para la economía informal Para la economía de los sectores populares Del sector informal que ven, tiene ese momento y que tanto esfuerzo les ha tocado Incluso lo que usted muy bien dice, obtener créditos para poder hacer sus monigotes Es un momento en donde todos los ecuatorianos, o al menos los que venimos desde abajo Tenemos una opción, una alternativa, un respiro económico Yo no soy partidario de estas medidas muy drásticas Lo que sí podía el gobierno haberlo hecho, un llamado de concientización, de salir Para pedir que se aplique todas las medidas, los protocolos de bioseguridad Y con protocolos de bioseguridad, utilizando la mascarilla Que no haya mayores aglomeraciones Perfectamente podía haberse los realizado Yo no lo entiendo en este momento La población quiere un respiro económico Y poner estas medidas no es lo más aconsejable Gracias doctor El diálogo va a empezar en este momento con Ángel Matamor Gracias Jaime Doctor, buenos días Bueno, en parte coincidimos en el tema Usted ya lo explicó Definitivamente se debió haber consensuado con los sectores productivos Y culturizar y educar a la gente sobre el tema que hemos mencionado Bueno, con respecto, vamos directamente con respecto a su plan de gobierno Tengo entendido que su plan de gobierno tiene cuatro pilares fundamentales Que son la ecología, la parte económica, la parte educativa y la parte ética Son cuatro grandes pilares Es muchos temas para abordar en una entrevista Pero de los cuatro yo he cogido uno de cada uno Entonces quisiera de manera muy breve me explique Por ejemplo, en el tema de la ecología Usted tiene dentro de los ejes de acción Que va a crear algo así, tengo entendido Una ley de prevención y erradicación de la violencia Usted dentro de ese pilar habla acerca de la ley de prevención y erradicación de la violencia Y en el tema económico habla acerca de la reducción de las tasas de crédito Y también habla de una escala salarial que cubra la canasta básica Vámonos por esos dos aspectos primero, doctor Jaco Pérez Bueno, en el primer eje que es de ecología Estamos preocupados por el calentamiento global Que va a llevar a un agotamiento de los recursos naturales Biodiversidad, bosques, agua Todo lo que tiene que ver con fuentes naturales Y una de las amenazas a las fuentes de agua es la minería metálica Por eso nuestra propuesta es Que no decida el presidente ni el ministro de ambiente Sino que decida los ecuatorianos en las urnas Si quiere que el ecuador sea declarado territorio libre de minería metálica En cabeceras de ríos en las fuentes Lleva donde aflora el agua Y para eso llevaremos a cabo una consulta popular Esto aliviaría muchísimo Y todo lo que tiene que ver con la conservación de la madre naturaleza Que es lo único que tenemos Es la única casa No tenemos otra No hemos colonizado otro lugar No podemos a dónde salir, escapar Si no queremos morir envuelto en llamas Hay que cuidar la madre naturaleza Sabiendo que esto no nos pertenece a nosotros Es prestadito de nuestros hijos En la parte económica en efecto Las tasas de intereses El Banco Central en la página web Aparece que se le permite a los bancos Hasta el 30% No 20 30% de interés anual Eso es un interés usurero Y eso no puede continuar así Cuando yo he recorrido el país Me dicen Yo no quiero que me regalen dinero Yo quiero que me den créditos Pero créditos Blandos A bajos de intereses Y sin tanto trámite Entonces En Panamá y Estados Unidos Que son países dolarizados 2% La tasa de interés anual ¿Cómo es que aquí nos cobran el 30%? Hasta el 30% Eso tenemos que regular Eso no puede continuar así Y además de ello Claro Nosotros vamos a implementar Liberar los aranceles Para la importación De equipos Para el sector agropecuario Para trabajar Vamos a crear una empresa nacional De acopio, transporte Y comercialización De productos Para comprarle al productor Y venderle al consumidor Pero precio justo Precio justo Ejemplo Mi mamá Tiene 3 vaquitas El litro de leche Pagan a 0.30 centavos El litro de leche Y ese mismo litro de leche 15 kilómetros En la ciudad de Cuenca Venden a 0.70 centavos El litro de leche Eso no puede ser Que el intermediario Gane más que el productor Estoy poniendo solamente Un ejemplo Hay muchos de ellos Entonces Nuestra propuesta Es Abaratar los costos A través de la comercialización De una empresa nacional Que pueda Ayudar al productor Y ayudarle al consumidor Doctor D. Ocupérez Luego seguiremos Analizando estas dos temáticas Voy a las dos siguientes Usted habla de la reforma A la ley orgánica De educación intercultural Y la reforma A la ley orgánica De educación superior Específicamente Que articulados De cada una de las leyes Van a reformar Y por qué las van a hacer Ya Perdóneme Si me permite En menos de un minuto Decirle la parte anterior Nosotros respetaremos La dolarización La dolarización Se mantiene Es más Hay que sostenerle Con más fuerza No queremos ser Una especie de Venezuela Con un proceso Inflacionario Imposible De poder vivir Y también vamos a Respetar la propiedad Privada Y honrar Las deudas legítimas Las deudas legítimas Y ahí además Vamos a gobernar Con los empresarios Honestos Los que pagan impuestos Los que respetan Los derechos De los trabajadores Y los que respetan Los derechos De la madre naturaleza Con respecto al tema Al tercer eje Educativo Vamos a reformar Dos leyes Fundamentalmente La ley orgánica De educación intercultural Y la de educación superior La primera Para hacer un plan De escenal Sentar las bases Para una nueva educación Una educación Que sea el estilo Finlandia Singapur En donde Si bien en cuatro años No vamos a poder terminar Pero dejar sentado Las bases Para que el nuevo gobierno Pueda dar continuidad Y que no sea política De gobierno Sino política De estado Como por ejemplo Que el bachiller Que gradúe Salga también aprendiendo Interpretar Un instrumento musical O artes O oficios Que permita Desarrollar El hemisferio De la sensibilidad De la espiritualidad De la emoción La inteligencia emocional Es fundamentalmente No quedarme solamente Con la racionalidad Y en materia Y vamos a dar Internet Gratuito A todos los estudiantes Que vienen De los sectores populares Doctor Pero en la ley orgánica De educación De educación intercultural Habla precisamente De estos ejes Del desarrollo integral Del desarrollo holístico Del desarrollo de competencias Justamente habla Que es lo novedoso Que ustedes van a hacer Porque los temas Que usted me dice Ya contempla La ley orgánica De educación intercultural Contempla parcialmente Y contempla Y algo que también Muy bien Que usted nos trae Esta pregunta Hay muchos temas Que no se han implementado Lo que actualmente Tenemos es una educación Colonial Una educación Hegemónica Una educación Que está Al servicio Del mercado No está solamente Deberíamos tener Una educación integral Holística Una educación crítica Liberadora Educación emancipadora Una educación Que sea extremadamente crítica No solamente Una educación sumisa Que ahora nos enseñe Determinadas situaciones De un gobierno O la política De un gobierno No puede ser política De gobierno Tiene que ser política De Estado En donde la sociedad Es más importante Que el Estado La comunidad Es más importante Que el Estado Y no pueden continuar Acabando De intercultural No tiene nada Porque todo se ha volcado Hacia una visión colonial En donde por ejemplo No se respeta Las lenguas De nuestros pueblos No se respeta La cultura De nuestro pueblo La vestimenta Se le encasigue En una sola cultura No se le permite Que vayan con él Con su traje original De nuestros pueblos Sino tiene que someterse Al uniforme De lo que impone El Estado Y eso no está bien Eso no es intercultural Eso es un monismo cultural Una cultura Completamente excluyente Y eso hay que cambiar Y en materia De educación Superior Ahí Tenemos que respirarnos De las mejor Doctor Perdón que le interrumpa En esta parte Que es muy interesante Justamente El tema educativo No sé si Jaime Me permita continuar La entrevista Claro Yo también En este tema educativo Doctor Yo he revisado El currículo ecuatoriano El currículo nacional Y justamente En todo el currículo Habla de lo que usted menciona De la interculturalidad El respeto A las nacionalidades A la multiculturalidad Lo habla Incluso No sé si podría usted Recordar Lo que dice El artículo 26 De la constitución Habla que El Ecuador Debe ser un país Donde se desarrollen Las competencias Holísticas El desarrollo De la integridad humana Como tal Que el desarrollo Sea crítico Sea reflexivo Es decir Todo lo que usted está mencionando Lo contempla la constitución Lo contempla la ley orgánica De educación intercultural Y lo mismo La ley orgánica De educación superior Le pregunto ¿Qué parte van a reformar Si todo lo que usted dice Están en las leyes Ya contemplado? Usted tiene razón En la constitución Contempla que Y es muy bueno En la parte dogmática De la constitución Contempla La educación intercultural Incluyente De permitir La participación De pueblos Y nacionalidades Comunas y comunidades Es decir En la parte constitucional En la parte dogmática La construcción Tiene dos partes Dogmática y la orgánica Está muy bien Pero lo que llevaron A la ley de educación Intercultural Ahí se chocaron Porque cuando hicieron La socialización Yo participé En esos procesos Y se nos escuchaba Se nos oía Pero no se nos escuchaba ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestras propuestas No fueron acogidas Por eso es que Cerraron las escuelas Comunitarias Por eso es que Acabaron con Educación intercultural Bilingüe Por eso es que Crearon las escuelas Del milenio Estos elefantes blancos Donde además Hubo negociados enormes Eso no está bien Y no está bien En la ley de educación Superior ¿Cómo es posible Que nos En el 2010 Que se aprobó Esta ley orgánica De educación superior? ¿Por qué nos impiden El libre ingreso En las universidades A la juventud ecuatoriana? Hay un millón De jóvenes Que ni trabajan Ni estudian Contradiciéndose Con lo que era antes Y contradiciéndose Con lo más enigmático A nivel mundial Que se dieron Las reformas de Córdoba Las reformas universitarias Que planteaban Autonomía universitaria Autonomía educativa Académica Financiera Y administrativa Permitía la democratización De la universidad ¿Usted cree que es democrático Que en una universidad El rector maneje Como una Como gerente De una industria De un comercio De un banco En donde Él elija Al dedo Al decano De jurisprudencia Al decano De medicina Al decano De odontología Al decano De economía Al decano De sociología Eso no puede ser Una visión empresarial No estoy en contra De la empresa Pero una cosa Es la empresa Que busca una finalidad De lucro Y otra cosa Es la universidad Que tiene que ser Su nombre dice Universal De todas las corrientes Del pensamiento Democracia Significa que Hay que Los estudiantes Los trabajadores Los empleados Yo he sido profesor De universidad De tres universidades Del país Las mejores universidades Y ahí he visto Que no puede ser posible Que los estudiantes No puedan tener Una consistencia No puedan tener La posibilidad Claro No van a tener El mismo valor Del voto Con el profesor De la universidad Pero van así El profesor Luego empleados Luego trabajadores Y luego Luego los estudiantes Entonces tiene que haber Una auténtica democracia Y fundamentalmente Permitirle Que al estudiante Hijo del maestro Hijo del trabajador Hijo del campesino Hijo del indígena También ingrese A la universidad Le aseguro Que usted Y nosotros Y yo Si hubiese Tenido Este examen De admisión Probablemente Hoy no seríamos Ustedes Licenciados En comunicación Yo doctor En jurisprudencia Y con mis posgrados Que lo tengo Porque no hubiese Podido ingresar Porque yo vengo Porque yo vengo De una escuela Pública Yo vengo De una escuela Del campo Y era muy difícil Estar No porque no tengamos La misma capacidad O la misma cantidad De neuronas La misma inteligencia Sino porque Sino porque en los Establecimientos privados Tienen mayor tecnología Tienen mayores Hay más profesores Por estudiante Tienen mejores Pedagogías Didácticas En fin Que les permite Dar mayores conocimientos Que les preparan más Y obviamente Que les permiten Por estudiante Que se debe De la universidad Eso tiene que cambiar Y si no están En condiciones Habrá un propedeutico De nivelación Pero no podemos Sacrificar el ingreso A las universidades De la juventud ecuatoriana Gracias doctor Le doy el paso Jaime Lacruz Y luego Para ver si retomo Jaime Para preguntarle Sobre el otro pilar Que me faltó La ética Pero vamos Jaime Tiene inquietudes También para el doctor Yacu Pérez Gracias Ángel Solo para terminar El tema de educación Quiero que me responda Esta pregunta Doctor A ver Usted habla De que las Unidades educativas Del milenio Son elefantes blancos Usted volvería A las escuelas Unidocentes En caso de llegar A la presidencia De la república No se trata De volver A las escuelas Unidocentes Aunque yo sé La pregunta Le digo algo Perdón que le interrumpa Le digo algo Yo estudié En una escuela Unidocente En el campo Y yo viví En carne propia Como La situación Como era la situación Allá Porque de repente El profesor Se enfermaba Y no teníamos Quinos de clases Muy de acuerdo Muy de acuerdo Ya llevamos Algunas Décadas En donde No es igual Educación De hace 20 años Que la de hoy Pero tengamos De presente Tampoco es bueno Satanizar La educación Unidocente En Francia En París Hay escuelas Unidocentes Pero claro Con tecnología Con infraestructura Con todas las De ley Que podríamos decir Pero tampoco Nosotros queremos Volver a las escuelas Unidocentes No Nosotros lo que queremos Es que vuelvan A reaperturarse Las escuelas Comunitarias Las escuelas Interculturales Pero dándoles Infraestructura Dándoles Implementos Tecnología Profesores Que estén Capacitados Es decir Que todos Puedan tener Una educación Buena Yo conozco Las escuelas Del milenio Ingresaron Una Ejemplo Victoria El Portete 1700 ¿Cuántos Están hoy estudiando? 800 ¿Por qué será? ¿Será una gran educación Que se debe? No Esa escuela Esa unidad Del milenio Tenían previsto Que iba a costar Cuatro millones De dólares ¿Cuánto terminó Costando? 6 millones De dólares 6 millones De dólares Ya Pero no entremos En materia de corrupción Que luego vamos a analizar La corrupción Que es otra Otra pandemia Más grave Que la del COVID-19 Entonces No se trata De volver a las escuelas Unidas Lo que se trata Es de reaperturizar La Mire Yo conozco Una escuela Que les invito A ustedes Que puedan Ir a Peguche En En Cotacachi Ahí encontramos Niños de 8 años Que Interpretan 6 instrumentos Musicales Hablan 4 idiomas Y no participan Y no participan En una escuela Oficial En una escuela Del estado Ese tipo También hay que Hay que garantizar Y ver que no solamente La educación formal Es la única Esa es la diversidad Ahí tenemos chance Hasta de comparar Yo en esas circunstancias Mil veces me quedo Con esa escuela Comunitaria En donde mis hijos Sepan 6 instrumentos Musicales De interpretar Y hablen 4 idiomas Esa es la educación Por donde deberíamos Y quizás no en ese extremo Pero si hablaríamos Ya dos idiomas Y si por lo menos Terminando de ser bachiller Interpretaríamos Bien interpretado La guitarra La batería O el violín O el piano O el saxofón O la trompeta Yo creo que estaríamos En otras condiciones Doctor Con respecto Al tema De reformas A la ley De tierras Y territorios Y a la ley De agua Es parte De su propuesta En caso de ser presidente ¿Cuál es ¿Cuál es ese Ese trabajo Que usted haría Doctor? Bueno En el Ecuador De acuerdo Al índice YIN Es uno de los más altos YINI Es uno de los más altos En las inequidades Hay concentración Del agua En pocas personas Unos tienen Tanta agua Y no riegan Con las tecnologías Adecuadas Los riegan Por gravedad No por aspersión No por goteo Y eso se debe Corregir Mientras otros Al ladito Están familias enteras Sin acceso al agua Eso se debería Buscar una redistribución En materia de tierras Las tierras Que están ociosas Que no están siendo Producidas Igual debería Y mucho tiene el Estado El Estado Tiene algunas tierras Que tiene ahí Ociosas Debería eso Redistribuirse Pero ya que me Tengo ya Una nueva entrevista Yo quiero rápidamente Hablar del tema De la ética Nuestra propuesta Y vamos a combatir De manera implacable De la corrupción Y para eso No hay que quedar Una retórica Sino hay que decir ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo combatir la corrupción? Primero reformar El código orgánico Integral penal Endureciendo las penas Para los corruptos No pueden los corruptos Pues burlarse En nuestros rostros Llevar toda la plata Y estar disfrutando En Miami En Bélgica En otros lugares Igual vamos a Aprobar una ley Si no apruebe Esta asamblea La ley de Extinción de dominio Y si aprueba Pero nosotros Lo haremos Con el carácter De retroactivo ¿Qué significa retroactivo? Que no solamente Será para lo venidero No solamente Para los que roben De aquí en adelante Sino también Como lo hizo España y como lo hizo México Que sea de aquí Hacia atrás Para que en los 14 años De la revolución ciudadana Los que Adquirieron Esos bienes mal habidos Y están Bajo su dominio Solo con dedicatoria Para unos Dedicatoria para nadie Persecución política Para nadie Porque si nos hablamos De 14 años Yo creo que Es una dedicatoria a unos Yo creo que hay que Irse más atrás Bueno Si hay como ir un poco Más atrás Que bueno O sea Sino que en los últimos 14 años Me refiero Porque hubo Los mayores ingresos Petroleros En donde Era tiempo de vacas Gordas Pero si hay como ir 20 años 25 años Me parece una buena idea La suya Perfecto Yo la cojo Porque justamente En España Las hijas Del dictador Franco Acaban de devolver Dineros y propiedades A España Muy buena su sugerencia Excelente Vea Conversando Y uno tiene que tener La mente abierta Para poder Escuchar y acoger Esa sugerencia Está muy bien No 14 años Debería ser El tiempo que sea necesario De todos los gobiernos Que han adquirido De manera fraudulenta Y que este rato Están Con esos Títulos Pero además En nuestra propuesta Es reformar La ley De contratación Pública Yo durante El periodo Que estuve De prefecto De la SOA Y aprendí Que hay formas Como intentan Direccionar La adjudicación De los contratos Y no puede ser posible Que se le entregue A los amiguitos Determinados contratos Eso tiene que acabarse Para eso Una reforma A la ley De contratación Pública Y adicional a eso Hay que garantizar La independencia Interna Y externa De la función Judicial Para que los jueces No sean cooptados Por el ejecutivo Los jueces Deben tener Absoluta autonomía Que no se les proteja A los amiguitos Del ejecutivo Y no se los persiga A los que disienten Con el ejecutivo Y finalmente Hacer un convenio Con Naciones Unidas Y la OEA A fin de poder Trabajar Y luchar Pero abiertamente Contra la corrupción Adicional a eso Tenemos algunas propuestas Como eliminar La sanción Por pérdida de puntos A los choferes Profesionales Además Nosotros tenemos La propuesta De la consulta popular Hacer que Se disminuya El número De asambleístas De 137 A la mitad Dos por provincia Más un asambleísta Por la fracción De cada medio millón De habitantes Tenemos algunas propuestas Que podríamos ir eliminando Incluso el consejo De participación ciudadana Y control social El consejo De la judicatura De la judicatura El tribunal contencioso Electoral Si podemos Si podemos Si yo ya tengo Otra entrevista Pero la ultimita Por favor Bueno ya no Lamentablemente No se alcanzó A cubrir Todas las temáticas Que son muy interesantes Pero usted Al inicio de la entrevista Mencionó Fortalecer el dólar Mencionó Este tema Que es importante Del tema De la dolarización Pero justamente Yo quiero hablar Algo Acerca De la deuda externa Del Ecuador Usted ha mencionado En entrevistas anteriores Que la deuda externa Del Ecuador Está aproximadamente Por los 77 mil millones De dólares En su gobierno ¿Cómo va a ser? ¿Va a pagar? ¿No va a pagar la deuda? Y hay una frase Que hay en su propuesta Que dice ¿Quién debe a quién? No sé Esa frase Como que es muy desafiante ¿Cuál es el contexto De esa frase Que ustedes mencionan? ¿Quién debe a quién? ¿Será que no van a pagar? ¿Sí van a pagar? Sí, gracias Por hablar De quién Debe a quién Hay que hacer una auditoría A la deuda externa Desde el 2008 Hasta la presente fecha Hay que hacer una auditoría Perdón Claro Una auditoría Ecológica Porque hay una deuda gigante Una deuda ecológica Y eso es Todo El desastre La contaminación Que nos han hecho En la Amazonía Ecuatoriana Fundamentalmente En materia petrolera Y en materia minera Y hay que Hacer una Una auditoría En materia Histórico Colonial Eso es el ¿Quién debe a quién? En realidad ¿Debemos nosotros A todas las multinacionales Que han estado Explotando el petróleo? ¿O son ellas las que deben Por la gigantesca Volumen de De Contaminación Que se ha hecho Fundamentalmente en la Amazonía? Usted cuando entra En la Amazonía En Coca En San En Chuchufindi Y en muchos lugares De ahí se extrae el petróleo Pero ahí No hay agua potable El agua está contaminada No hay Los servicios básicos Como un hospital No tienen ellos Saneamiento No tienen alcantarillado Es decir Una situación Ahí se Conjuntamente Aquella frase De la De la bendición De la maldición O la maldición De la bendición De los recursos De nada les sirvió Por algo El expresidente Venezolano Bentancur Dijo alguna Un cierto día El petróleo Es del excremento Del diablo Es decir Para los hermanos De la Amazonía De estos lugares De nada les sirvió Porque quedaron contaminados Muchos con cáncer Muchos perdieron la vida Entonces hay que hacer Una auditoría En materia En materia De deuda Ecológica Y sobre la De la educación En efecto Hay que mantenerlo La dolarización Ha ayudado Para evitar Un proceso Inflacionario Que cuando La irresponsabilidad De los gobiernos Emiten de manera Inorgánica El dinero Y recuerda Incluso Ustedes recordarán En tiempos previos A la dolarización Metafóricamente Decíamos Hay que llevar El dinero En canasta Para traer Las compras De la chauchera Entonces nos ha ayudado Eso Y para fortalecer El dólar Tenemos que Uno Mantener confianza Dos Seguridad jurídica Fortalecer Las instituciones La institucionalidad De De democracia De respeto A los derechos humanos De la prensa Libertad de expresión Creo que tenemos que Ser muy sigilosos Muy respetuosos Capaz de sentar Confianza Y finalmente Decirles que Hay que llamar Un llamado Insistente A la reconciliación Reconciliación Nacional Para que no aparezcan Buenos y malos Para que no aparezcan Aquí que Estamos en una sociedad Dividida Fracturada Partida Creo que aquí Hira una Reconciliación Nacional Y para eso Hay que buscar Los consensos Hay que buscar Los diálogos Hay que invitar A todo el mundo Para que puedan Participar Hay que escucharles Creo que por ahí Estaría el camino Yo tengo que Dejarles Quiero agradecer A cualquier espacio Con ustedes Doctor Muchísimas gracias Esperemos tenerlo Por acá En estudio Si es posible En los próximos días Cuando venga Guayaquil Encantado Gracias Y un abrazo Al pueblo de Guayaquil Que me recibió Hace cuartos Con el chungo abierto Con el corazón abierto Tanta calidez Gracias de todo corazón Y a ustedes También por permitirnos Amplificar nuestro sentir Nuestro pensamiento Un lindo día Gracias doctor Yacu Pérez Aquí en el programa Los especialistas De Ecuador en directo Yacu Pérez